La parábola es el resultado de cortar una sección cónica recta de esta manera. Antes de empezar a hacer un problema, debemos identificar dos cosas. ¿Qué es lo que busco y qué es lo que tengo? Para ello tenemos que encontrar cinco puntos. Vértice, foco, directriz, lado recto y P. Primero identificaremos las ecuaciones. En horizontal, el vértice es h, k. Si h es igual a cero y k es igual a cero, entonces el vértice está en el origen. y al cuadrado es igual a 4px. y menos k al cuadrado es igual a 4px menos h. k y h nos sacamos gracias al vértice. Y si vemos bien, y es igual a c menos k y x es igual a x menos h. El lado recto es igual a 4p. y la directriz es x igual a h menos p. h lo sacamos por los valores del vértice y p es igual a p entre 4. Por último, hay que sacar el foco. h, k más p es una parábola hacia arriba y h, k menos p es una parábola hacia abajo. Nota, si p es menor que cero, entonces la parábola va hacia la izquierda. Si p es mayor a cero, entonces la parábola va hacia la derecha. Ahora veremos el vertical. El vértice es exactamente igual. x al cuadrado es igual a 4py. x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. El lado recto es exactamente igual. La directriz y es igual a k menos p. El foco h más p, k significa que la parábola va hacia la derecha. h menos p, k significa que la parábola va hacia la izquierda. Nota, si p es mayor que cero, entonces la parábola va hacia arriba. Si p es menor que cero, entonces la parábola va hacia abajo. Lo único que nos falta es ver las partes de las parábolas y un pequeño ejercicio muy sencillo. Aquí está el foco. El vértice y la directriz. El vértice, como sabemos, es h, k. El foco, h, k más p y la directriz, h, k menos p. Del foco al vértice es p y del vértice a la directriz es menos p. Una línea paralela a la directriz del foco a un punto de la parábola son 2p. Un punto de la parábola al otro extremo de la parábola pasando por el foco son 4p. Esto quiere decir el lado recto. Aquí tenemos el vértice. Ahora buscaremos h, k. h representa el plano x y k representa el plano y. Esta vez h vale cero y k vale 3. Ahora seguiremos con el foco. Así que el foco es 0,3 más p. Pero no sabemos cuánto vale p. Ahora la directriz. Pero seguimos sin saber el valor de p. Seguimos con el lado recto. El lado recto es igual a 4p. Vale 8. Así como habíamos dicho, para sacar p es p entre 4, que nos da 2. Solo queda sustituir p. El foco cambia a 0,5 y esa es su coordenada. Y la directriz cambia a 0,1. Ahora vamos a comprobarlo. Es muy importante. Y podemos ver que el foco efectivamente es 0,5 y la directriz 0,1. Así que nuestro ejercicio está correcto.